Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy seguimos celebrando la fiesta de nuestros santos, particularmente a San Martín de Porres Religioso. Nace el 9 de diciembre de 1579 en Lima, en Perú. A los 15 años ingresó en el convento de Santo Domingo como hermano lego, donde solía llamarse Fray Escoba. Toda su vida se caracterizó por su sencillez, penitencia, caridad y obediencia. Murió en Lima el 3 de noviembre de 1639 y el Papa San Juan XXIII lo declaró santo en el 1962. ¡Qué vida tan bonita de San Martín de Porres! Una vida ejemplar y muy conocida, que nos enseña a vivir desde la sencillez, la penitencia, la caridad y la obediencia, el amor a Dios. Y son cosas que seguramente nosotros necesitamos para estar en ese camino de santidad. Y hoy el Señor lo que nos muestra en el Evangelio es una de las cosas que a lo mejor a nosotros precisamente nos limita vivir la sencillez, la penitencia, la caridad y la obediencia. Y es las veces en que ponemos trabas a las acciones de Dios. Jesús le está preguntando a los fariseos, porque hay un hombre que está enfermo, ¿es lícito curar los sábados o no? Y entonces Jesús quiere demostrar que antes de Él tener una acción con nosotros, muchas veces nosotros ya en nuestro pensamiento estamos limitando su poder. ¿Y cómo? No puede, no debe hacerlo. No creo que pueda Dios, Dios va a tardar en eso. Eso nos sucede a nosotros en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Por eso hoy te invito, querido hermano, a que quites todas esas trabas que le pones a las acciones de Dios. Y así dejemos que el Señor obre en nosotros, para que también nuestra vida sea una vida sencilla, agradable, como la de todos los santos hoy, en el caso de hoy, en la vida de San Martín de Porres. Te invito a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Martín de Porres religioso y a él nos encomendamos para que también nuestra vida la hagamos una vida sencilla, en la obediencia a Dios, en la obediencia a Dios, en la obediencia a la Iglesia. Y pidamos al Señor para que nos conceda la conversión y también podamos sentir ese deseo cada día por ser santos como San Martín y muchos santos más. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que has conducido a San Martín de Porres a la gloria celeste por el camino de la humildad, concédenos seguir ahora sus admirables ejemplos para que merezcamos ser elevados con él a los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así. En el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven a nosotros, a nuestra vida, para que seas un cántico de alabanza al Padre a través de las obras que realizas con amor y alegría. Que en este día la palabra sea el alimento que nos ayude a llevar a los demás la paz que tanto necesitamos. Que nuestra única aspiración sea corresponder a tu amor amando a los demás, buscando hablar siempre bien de ellos. Amén. Bien, queridos hermanos, la liturgia de hoy nos centra en el modelo de santidad que hoy celebramos, la vida de San Martín de Porres. un hombre que, pues, vivía o vivió el llamado a la vocación y se conformó con ser un hermano lego. Esa fe y esa devoción lo llevó precisamente a ser un hombre sencillo. era un hombre de color y quizás por ser de color pues, vivió el desprecio, vivió el rechazo de sus hermanos, de comunidad. y eso a él, pues, a lo mejor, sin duda que pudo haberle, digamos, desanimado porque está en la iglesia donde todos son hermanos y donde debe haber integración, donde debe haber fraternidad sin importar la raza, el color o el sexo. y fíjense queridos hermanos que aquel hombre pues, dice una de las características de su santidad es que era obediente y parece ser que la obediencia a la que a él le fue fiel fue a la obediencia de limpiar, de barrer. Tanto así que es reconocido como Fray Escoba precisamente porque seguramente en eso buscó desempeñarse bien uno en la obediencia y dos ser obediente implica que lo que me pongan lo hago bien, lo hago con amor, lo hago con entrega y eso queridos hermanos lo más sencillo lo llevó a ser santo, lo llevó precisamente a vivir esa sencillez, esa penitencia, esa caridad con los demás y sobre todo a vivir esa obediencia. Y cuando escuchamos lo que nos ha dicho el Evangelio en el día de hoy, fíjense en ustedes cómo el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Si obró en un hombre tan sencillo, si obró en un hombre que pues buscó hacer lo más sencillo, hacerlo bien, cuánto más puede hacer nosotros con las cosas simples diarias de nuestra vida y por qué muchas veces nosotros de lo sencillo no sacamos provecho, no santificamos nuestra vida, precisamente porque la sencillez creemos que eso no lo ve Dios y más aún le ponemos las limitaciones a Dios a que Dios obre y actúe en cada uno de nosotros. En el Evangelio se presenta a Jesús que come con uno de los principales fariseos y otros estaban espiando a Jesús. ¿Y en qué lo estaban espiando? A ver, en cuál, en qué, en qué cosa tan sencilla pudiera caer y ofender a Dios, pudiera fallar, pudiera equivocarse y la equivocación para los fariseos era usted no puede hacer milagros el sábado. Entonces hay un hombre que está enfermo, dice aquí el Evangelio que había delante de él un hombre enfermo delante de él. ¿Y qué es delante de él? Un hombre quizás caído, afligido, un hombre quizás eso, resignado a su vida. Ah, no, pero es que es sábado, yo no puedo hacer un milagro. Yo no puedo obrar, yo no puedo actuar. Y fíjese, ¿dónde creemos que no puede actuar Dios, que no puede obrar Dios? Quizás creemos que Dios no puede obrar ni en lo más grande, ni en lo más difícil, ni en lo más sencillo. y todo porque es que nuestra vida a veces la sentimos como que puede ser una molestia para Dios, el faltarle el respeto a Dios. Y por eso fíjese que a Jesús lo están señalando, porque va a ser quizás algún en sábado y él no puede hacer nada de eso, porque ofende a Dios. Y mire el ejemplo que pone ¿verdad? Jesús a estos hombres. ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día sábado? No lo va a dejar ahogarse, no lo va a dejar morir. Le toca hacerlo el sábado. ¿Y qué dice el Señor? Dice el Señor porque antes de esto curó a ese hombre. Dice, ellos se quedaron callados. Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió. Es decir, lo levantó. Quizás a lo mejor ese era como el burrito que se está abogando en el pozo. ¿Tengo que sacarlo de ahí? Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere Dios, queridos hermanos. Que es que me pusieron a hacer algo que a mí no me gusta. Es que a mí no me gusta hacer esto. A mí no me gusta rezar. Fíjense, San Martín de Porres. A lo mejor él aspiraba ¿verdad? A ser un gran sacerdote, ser un gran hombre entregado a Dios. Y le pusieron a barrer, le dieron una escoba y con eso se santificó. Con eso alcanzó la santidad. ¿Por qué? Porque dejó que Dios desde lo más sencillo y lo más simple obrara y actuara. No le puso trabas, no le puso condiciones, no le puso limitaciones. ¿Y cuántas trabas, cuántas condiciones, cuántas limitaciones le ponemos nosotros a Dios? Es que nosotros queremos, no queremos empezar de cero, no queremos empezar desde lo más pequeño. Nosotros queremos tener un negocio y ya con el negocio ser ricos de hoy para mañana. Nosotros queremos llegar a la iglesia y con eso cambiar. No, eso implica un proceso y el proceso es desde lo más pequeño, desde lo más sencillo. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que escuche la intercesión de San Martín de Porres, porque seguramente intercede por nosotros, porque San Martín de Porres lo difícil lo hizo fácil. Desde lo más difícil logró santificar su vida. No se complicó la vida. San Martín de Porres, si me ponen a barrer, lo hago, pero lo hago con amor y con eso agrada a Dios. Si me ponen, qué sé yo, en la iglesia a barrer, me ponen en la iglesia a recoger la ofrenda, lo hago con amor. Si en mi trabajo me ponen a hacer lo más difícil, lo hago con amor y desde ahí Dios saca bendiciones, Dios saca oportunidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia. Pidamos al Señor para que nos hagamos servidores unos de otros, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que quitemos las trabas que le ponemos a Dios para que Él actúe y para que nuestras herramientas sean la oración, la Eucaristía, los sacramentos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor para que no seamos trabas para otros que quieren alcanzar la salvación. roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, ven a nuestro corazón y abre las puertas de par en par para que seamos sensibles a nuestras necesidades, para que la indiferencia o la indolencia no habite en nosotros. Concédenos la libertad y la valentía de actuar conforme a los deseos de tu voluntad divina ante cualquier realidad de la vida. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sean agradables a tus ojos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a los que creemos ya seguros en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy nos concede celebrar a la Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste que es nuestra Madre donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos. Hacia ella como peregrinos guiados por la fe nos apresuramos jubilosos compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros de la Iglesia en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso con la muchedumbre de los santos y de los ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos cantando a una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria. oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Miren todos, aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Les invito queridos hermanos A repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué No lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias 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 Y decimos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Y le cantamos A la Virgen Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que viva la Virgen María Que viva Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación Del alma mía San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Beato Beato José Esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Alegres Porque hemos participado De este banquete Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Oh María Madre mía Oh consuelo Del mortal Amparadme Y llevadme A la patria Celestial Amparadme Y llevadme A la patria Celestial Que Dios te bendiga